Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Blázquez Domínguez. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta sobre los daños causados por el incendio de Navaracruz y Cepeda de la Mora en el patrimonio cultural de la zona afectada? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querida señora Blázquez, nos preocupa el estado de conservación y los daños que han sufrido los bienes integrantes del patrimonio cultural. Daños que, tal y como han comprobado sobre el terreno, tanto la URECIL, que es la unidad de gestión de daños y de emergencias del patrimonio de Castilla y León, como también la Asociación Ciudadana Terra Levis, han visto sobre el terreno y que no han sido especialmente graves. Aún así, en línea con las resoluciones aprobadas en esta Cámara, en el pasado pleno y que realmente compartimos con ustedes y con el resto de la Cámara, vamos a seguir realizando todas aquellas actuaciones, todos aquellos estudios y todas aquellas actuaciones correctoras para seguir mejorando y conservando nuestro patrimonio cultural. Y, además, quiero expresar aquí mi agradecimiento por todas aquellas personas y colectivos, tanto públicos como privados, que contribuyeron a que estos daños no afectasen ni a más patrimonio, tanto cultural como natural. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ablázquez Domínguez. Señor consejero, reconociendo la capacidad de cualquier egresado, ¿cuál es la razón para no haber llevado a cabo la evaluación de daños por parte de los técnicos arqueólogos con los que cuenta la Administración autonómica, tanto a nivel central como a nivel provincial? ¿Qué razones han llevado a la Junta a marginar, a prescindir de sus técnicos arqueólogos a favor de otros que seguramente conocen menos los yacimientos y actúan como entidades privadas con lo que ello implica? Está obligado a explicar por qué su departamento no ha empleado medios propios para realizar la valoración de los daños. Pero también debe aclarar cómo se ha llevado a cabo esta forma de implicación de un día para otro de una entidad privada en algo que sin duda era en el momento en que se ha hecho algo estrictamente de cometido público, independientemente de que una vez evaluado por personal funcionario, si procedía a llevar a cabo algún tipo de actuación, fuera adjudicado el trabajo mediante el procedimiento pertinente a una empresa privada. Y lo que es más importante, ¿cuánto ha costado hacerlo? Teniendo en cuenta que lo ha realizado un equipo de personas numeroso. Es necesario que explique el coste de esa operación y que quede aquí claro que si no se hubiera pagado nada y usted así nos lo afirmara, que no se va a pagar a posteriori de ninguna forma posible. Haya sido de una forma o de otra, nos debe explicar la razón de haberlo encargado a una entidad privada, se llame asociación o se llame empresa privada disfrazada de asociación. Y no solo lo dice el Grupo Socialista, lo afirma la Junta en su propia guía de prevención de incendios, cuando literalmente establece que los servicios territoriales y museos de cada provincia asesorarán y evaluarán los daños con sus técnicos competentes. Aclárenos de paso, señor consejero, la cuantía de las subvenciones anuales que recibe esa empresa privada a través de la Viceconsejaría de Cultura, por si hay alguna relación entre el hecho de que se les encargue precisamente a ellos el trabajo, prescindiendo así de los funcionarios. Al PP se le llena la boca cuando habla del futuro y de las potencialidades de nuestra España donante. Pero no pierden oportunidad para dejar en manos privadas su responsabilidad, porque ese es su modelo. Y no me diga ahora que las subvenciones y estos trabajos van a manos de una asociación sin ánimo de lucro, porque en ese caso tendremos que pedirles el desglose de los gastos. ¿No cree usted que este es un buen momento para que el Gobierno autonómico lidere con sus medios propios la evaluación del patrimonio dañado para afrontar después su necesaria recuperación y conservación, definiendo una estrategia de dinamización socioeconómica, también basada en nuestro patrimonio cultural? Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. La verdad es que no pensaba que iba a ir en esa línea su pregunta, señora Blázquez. Mire, diálogo, concertación institucional, colaboración público-privada son las señas de identidad de esta consejería. Desde el primer momento hemos aplicado todos los protocolos previstos con funcionarios de la consejería, del Servicio Territorial y de la URECIL. Y afortunadamente, en una catástrofe de esta magnitud, hemos contado con la colaboración de personas, de instituciones o de asociaciones. Tuvimos la suerte de que en ese momento la asociación Terra Levis estaba sobre el terreno con profesionales, señoría, con profesionales que estaban allí, además, excavando, reconociendo. Con lo cual, en el primer momento, ante la magnitud, se les solicitó la ayuda. Como no podía ser de otra manera. O cómo están apagando, por ejemplo, o tratando lo que está ocurriendo en Canarias, en La Palma. ¿Qué van? ¿Solo unos cuantos? ¿Os echa mano de todos los recursos que tenemos? ¿O cualquier tipo de catástrofe? Es que me parece, además, una cosa de verdad de cajón. En un momento determinado, todas las asociaciones particulares, personal público, personal privado, se pone a disposición de la Administración para echar una mano. Y en este caso, señoría, fue lo que ocurrió. En el momento en que vieron, ellos se pusieron a disposición de la Consejería de Cultura y Turismo, de la Dirección General de Patrimonio, a echar una mano y a valorar y a identificar qué daños había en el patrimonio, cuáles eran los yacimientos que más estaban dañados, hacer fichas. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Y así ha sido, señoría. Realmente me sorprende que realice usted aquí ese tipo de afirmaciones. En cualquier caso, no se preocupe como siempre, sabe que una de las señas de identidad también de este Gobierno es la transparencia y le facilitaremos toda la documentación que usted nos solicite al respecto. En cualquier caso, y como le digo, a partir de los trabajos de la UGRECIL y a partir en colaboración con esta asociación, ¿qué hemos hecho? Contamos ya, señoría, con una lista de prioridades de actuación. Y así tenemos ya una propuesta de inversión de 550.000 euros sobre el terreno. Consolidación de estructuras, sondeos, estudios y seguimientos arqueológicos, estudios de los efectos de los incendios, reposición y mejora de la cartelería informativa, diseño de un itinerario autoguiado, creación de un centro de acogida e investigación. Y el próximo jueves, señoría, 30 de septiembre, ya tengo concertada una entrevista en el Ministerio con el secretario general del Ministerio de Cultura, al que, por cierto, tengo que agradecer aquí su colaboración desde el primer momento para aportar toda aquella ayuda que pudiese ser para tratar precisamente la cuestión de la colaboración a la hora de paliar los efectos de este incendio. Lo que le aseguro, le aseguro que este Gobierno no va a hacer, va a ser promocionar y fomentar el turismo de incendios. Muchas gracias, señoría.